En este momento te daré un regalo muy especial. Para reconectar tu energía con el poder de la creación, de la abundancia y del amor. Primero que todo, quiero comenzar a relajar cada parte de tu cuerpo. En el acto de agradecimiento pleno, de decir gracias, de inhalar y de exhalar. De sentir como la respiración entra en tu cuerpo y comienza a tocar cada órgano sintiendo como tu abdomen se infla y como al exhalar entras en contacto directo con el universo y con toda la creación. Vamos a comenzar por la cabeza, por tu cuero cabelludo. Relájalo y siente como la energía desciende por tus párpados, tu nariz, tus mejillas, tu boca. Siente como cada parte de este cuerpo se relaja y como en esa inhalación y exhalación nos ayuda la respiración para ser el instrumento presente desde aquí y ahora. Tus pensamientos simplemente déjalos ir. La energía va descendiendo por tu cuello, por tus extremidades. Va descendiendo, sientes un pequeño calorcito, es parte de tu proceso de relajación. Inhalando y exhalando, la energía va descendiendo por tus órganos, esófago, estómago, hígado, páncreas, intestinos, órganos reproductores. Poco a poco la energía desciende, glúteos, piernas, rodillas, pantorrillas, pies. Y en este instante, la energía que queda contenida en tu cuerpo, de estrés, de preocupación, de ansiedad, la vas a colocar en el dedo gordo de tu pie. Inhala, aguanta la respiración y vas a exhalar botando toda esta energía que está contenida a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Exhalando, liberas cualquier energía que puede perturbar o que te desequilibra. Tú eres un ser pleno, conectado con el mundo, conectado con el firmamento, con el espacio. Si te das cuenta, el universo tiene un movimiento espectacular. Y ahora, sientes tu cuerpo. Sientes cada célula en orden y en armonía divina. Todo se relaja, todo se equilibra. Y vas a visualizar en este instante una puerta de cristal. La vas a atravesar y vas a ver un camino de luz. Un camino en donde sientes los rayos del sol, donde observas muchos árboles. Donde la luz se cuela entre las ramas y tocan tu piel. Vas caminando, poco a poco sintiendo las hojas secas que están en este camino. Y en el fondo, un gran resplandor de luz. Y escuchas las olas del mar, las gaviotas, los animales. Ve tocando la arena de esta playa, que es calientita. Vas caminando y en el fondo de esta playa, allí a la orilla, hay un muelle. Te vas acercando, porque en ese muelle hay anclado un gran barco blanco. Quiero que en este momento, sientas el silencio de tu entorno y de todo lo que a tu alrededor comienza a equilibrarse para sentir la esencia de la vida. El silencio representa un pare, representa el alerta, representa como todo alrededor comienza a tener el orden y el bienestar perfecto dentro de ti. Ahora, vas a ir caminando por ese muelle, siente la madera y en el fondo está ese barco grande y se ve una puerta abierta. Se ven dos siluetas, dos seres de luz, dos seres de amor. Dos seres que hicieron posible el milagro más grande de la vida. Tú. Y te acercas. Y allí está tu mamá y tu papá. En una honra, le haces una venia muy especial a estos dos seres. Y ahora papá te toma de tu mano derecha. Y mamá te toma de tu mano izquierda. Ellos, desde el amor, te invitan a ingresar a este bello barco y en ese camino comienzas a observar también familiares, hermanos, tíos, abuelos, bisabuelos. Seres que nunca conociste tan bien en este bello camino de la vida, están muy felices de darte un gran saludo. Y van entrando a un sitio muy especial, un gran salón donde sus pisos son de mármol, donde hay una gran flor de loto en el centro de este barco. Y allí papá y mamá te bendicen. Y de todas las personas que están allí, dándote la apertura y la bienvenida a la gran constelación de tu familia, también se acerca a aquel ser que fue excluido, aquel ser que dentro de ti no te has permitido perdonar y no se ha podido integrar dentro de ti. Le haces una venia desde el amor, lo reconoces, lo honras, dile gracias y dale un gran abrazo a ese ser, se une contigo. Papá y mamá y mamá te abrazan por detrás. Tus tíos, tus abuelos, tus bisabuelos y cada una de tus generaciones te van abrazando para darte amor, energía. Sientes la fuerza de la vida, quiero que dances con ellos, porque en esa gran respiración de este momento presente, sientes como te nutres y como te llenas de vida. Ahora ellos comienzan a abrirse como cada uno de los pétalos de esa flor que renace en ti. Sienten la paz, la tranquilidad y la sanación en prosperidad. Y ves a cada uno de ellos, a sus ojos, desde el amor, desde la reconciliación. Y esto es lo que quería que sintieras, tu prosperidad. Un ser pleno, lleno de vida, lleno de amor. Y sobre todo, un ser que deja atrás los paradigmas, las estructuras, deja atrás cualquier mentira para estar en la verdad. Porque tú eres un ser de luz y todo el universo entero está conspirando por tu sueño, por lo que eres y por lo que vas a conquistar. El amor inunda esa gran sala. Papá y mamá, te toman de las manos y te dicen, como lo has hecho, has sido perfecto. Y ahora te damos el permiso de hacerlo diferente. Ellos desde el amor, te van llevando de nuevo allí, a la puerta abierta de ese barco. Y te dejan libre para que desde hoy comiences a hacer realidad tu mayor sueño.